Los jóvenes que fueron dejados en libertad tras la riña campal que protagonizaron en el estadio tecnológico estarán vigilados por la autoridad. Una vez que fueron liberados y notificados de la prohibición de ingresar a estadios y eventos deportivos, el Procurador General de Justicia en el Estado, Adrián de la Garza, señaló que los siete integrantes de la adicción, acusados de agredir elementos policíacos durante un partido, serán boletinados mientras no se dicte una sentencia en este caso. La policía tiene la facultad de ejercer una vigilancia sobre ellos, es decir, pueden estar incluso afuera de su casa si es necesario, y en los estadios obviamente la policía tiene conocimiento de quiénes son, tienen fotografías y están impedidos de acercarse al estadio. En caso de que lo hicieran, estarían violando una disposición del juez y podían ser detenidos. Respecto a la decisión de un juzgado penal que decidió que estos siete hombres se enfrentaran al proceso en libertad, al argumentar que los agentes de fuerza civil que los detuvieron dejaron pasar mucho tiempo para ponerlos a disposición del Ministerio Público, la respuesta del funcionario estatal fue la siguiente. La Procuraduría no comparte el criterio, desde el mismo día de ayer manifestamos nuestra inconformidad y volvimos a ir a una audiencia ante un juez donde solicitamos las medidas cautelares. Con las medidas cautelares dictadas por un juez, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León no descarta ponerles vigilancia de cerca a los ahora liberados para evitar que abandonen la entidad. Ángel Giner, Noticieros Televisa.